Que nos acompaña en este importante acto, saludar a los viceministros del despacho de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, saludar a nuestro querido rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad del Alma Mater, de la Seguridad Pública de nuestro país, y saludar especialmente a todos los oficiales de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana, familiares, a las autoridades presentes. Hoy para nosotros es un día muy especial, siempre creo que hay que hacer un alto en nuestra agitada y apretada agenda para venir acá, al cuartel general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a reconocer y a felicitarla, en nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en nombre de nuestro pueblo, a nuestros queridos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, que el día de hoy, han recibido su merecido ascenso, y a los oficiales que han sido reconocidos, en conmemoración, al Día Nacional del Policía. Un aplauso para ustedes. Desde que nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez comenzó a redactar las primeras líneas de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya había una deuda plasmada en el artículo 3.3.2 de nuestra Constitución, de la creación de un Cuerpo de Policía Nacional. Ya estaba escrito que en nuestro país necesitaba hombres y mujeres que protegieran y sirvieran a nuestro pueblo. Se necesitaba de un Cuerpo de Policía Nacional con una gran calidad humanista, un policía de proximidad, que tuviera en contacto con el pueblo. Lo llamamos una policía comunal, que sirviera de interlocutor, que sirviera de articulador de las necesidades del pueblo. Y que aquel concepto nefasto de policía represiva debería quedar en el pasado. Es como nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez como gran estratega definió el concepto del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Y así nace la Policía Nacional Bolivariana en una parroquia de Caracas, en la parroquia de Azucre, como un proyecto piloto para atender todos los problemas de la comunidad. Que antes de salir a reprimir a alguien que estaba protestando por agua debía llevar un cisterna de agua para entregarle el agua a la comunidad. Ese era el concepto y sigue siendo el concepto. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana que empezó apenas con mil hombres hoy alcanza a los 30 mil hombres en todo el territorio nacional y hemos diseñado un plan de expansión y despliegue de toda la Policía Nacional Bolivariana a lo largo y ancho del territorio nacional. Presidente Nicolás Maduro el día de ayer ya ha creado la gran misión Cuadrantes de Paz donde el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tendrá una altísima responsabilidad como punto de lanza de establecer la seguridad en ese espacio territorial de 2 a 5 kilómetros cuadrados que hemos definido y georreferenciado en todo el país para garantizar una seguridad integral. Y más allá de la seguridad integral llevar la gestión de gobierno el gobierno de calle en ese espacio territorial donde debemos centralizar la gestión de gobierno y también toda la masificación de la prevención integral social la convivencia solidaria y la paz todo lo que tiene que ver con actividades educativas deportivas culturales recreativas de alimentación con los clubs y de salud con el sistema público nacional de salud el sistema barrio adentro como un jefe de cuadrantes debe interactuar con la comunidad en la organización en la planificación pero también ante cualquier amenaza ambiental en la gestión de riesgo como preparar al pueblo para atender cualquier amenaza ambiental en ese pequeño espacio de territorio hemos diseñado un sistema para territorializar la seguridad ciudad tomando en consideración todos los factores que inciden en la criminalidad de violencia factores estructurales factores situacionales y factores institucionales nosotros en conmemoración al día del policía hemos querido venir a decirle a cada uno de ustedes así como se lo dije a los que ascendimos y a los que conductoramos nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener el cuerpo de policía nacional bolivariano que tenemos desde nuestros corazones y que un funcionario que se haya dejado llevar por las tentaciones y se haya salido del camino no podemos estigmatizar a todo un cuerpo de policía que todos los días abandonen a su familia para salir a proteger al pueblo y es por eso que nosotros nos sentimos comprometidos con todos los hombres y mujeres de la policía nacional bolivariana y en el día de hoy hemos venido a reconocer a casi 4.000 hombres y mujeres que están ascendiendo a lo largo y ancho del territorio de más de los 11.000 que están siendo ascendidos desde ayer y hoy en todos los cuerpos de policía estadal municipal y nacional nuestra felicitación en nombre del presidente de la república bolivariana venezuela Nicolás Maduro Moro nuestro reconocimiento hemos demostrado en los últimos meses en el año pasado ante un plan sistemático de desestabilización contra la patria nuestro valor nuestro coraje nuestra lealtad 130 130 días de resistencia ante actos terroristas a lo largo y ancho del territorio y que la policía nacional bolivariana haya cumplido de manera eficiente con su deber y es por eso que la historia los hijos de ustedes les han reconocido su orgullo su sacrificio y su valor ante la resistencia que han tenido y de que ustedes se han podido dar cuenta en primera línea todos los actos desestabilizadores que han tenido que resistir el año pasado los últimos meses soy testigo presencial del comportamiento de la conducta de la valentía de todos y cada uno de ustedes en los diferentes procedimientos que a diario realicen es por eso que hoy queremos en nombre de nuestro pueblo hacer nuestro reconocimiento felicitación a todos los hombres y mujeres del cuerpo de policía nacional bolivariana felicitaciones a todos y a todas